¿Te frustra no poder disfrutar las cosas que hacías antes? ¿Te frustra no entender por qué te sientes así? ¿Te frustra cómo la ansiedad, la depresión te estanca? Si sientes esto, para ti son estas 8 cosas para manejar la frustración. Hola, soy Maggie, bienvenido a mi canal. Se piensa que al tener un diagnóstico de ansiedad solo se trata de preocupaciones y nervios. Y si es un diagnóstico de depresión, se piensa solamente en tristeza. Pero tú y yo sabemos que la frustración es una compañera constante, que te limita y que te roba energía. Pero Maggie, ¿qué es la frustración? En pocas palabras, la frustración es una respuesta que desarrollas cuando no puedes cumplir un objetivo que te has planteado. Entonces se entiende como la respuesta emocional hacia el fracaso y frente a esta frustración, tú tienes un nivel de tolerancia particular. Te explico un poco con este diagrama lo que pasa y cómo es que la frustración puede llegar a estar afectándote tanto. Todo parte de que te has planteado un objetivo. Ese objetivo puede ser salir de casa, pasarte la vida en una fiesta, compartir con tus hijos, que esa persona comprenda lo que te pasa. Y entonces, planteado ese objetivo, se da que evalúas y no has cumplido por diferentes razones. Como tal, por el diagnóstico que presentas, porque careces de algunas habilidades, porque algunos de los objetivos que has planteado no dependen enteramente de ti. También depende de circunstancias y de otras personas. Caso, por ejemplo, tu objetivo es que tu pareja comprenda lo que te está pasando. Por tanto, cuando no cumples con el objetivo, es decir, si te hablas una conversación con tu pareja para explicarle lo que sientes y te responde con un es solo que necesitas calmarte y ya. Es así que llega la frustración. Ahora, si recuerdas alguna de las veces que te ha sucedido esto, que has sentido frustración, piensa. Piensa en la última vez. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Solo frustración? No, ¿cierto? Sentiste más cosas. Quizás impotencia, estrés, miedo, culpa, decepción, baja autoestima. En resumen, la frustración no llega sola. Trae a esos invitados que también son algo molestos. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Sí, te sentirías frustrado, pero también te decepcionarías. Te sentirías culpable de no ser fuerte y poder resolverlo. Te sentirías impotente. Te sentirías solo. La frustración no llega sola. Y frente a esto que estás sintiendo, tienes un nivel de tolerancia. La que dependerá de múltiples cosas. Tu historia de aprendizaje, qué tanto deseabas ese objetivo, qué tanto te responsabilizas de no cumplir ese objetivo, tus creencias, entre muchos otros aspectos. Volviendo a nuestro ejemplo, tu nivel de tolerancia dependerá de qué tan mal te estás sintiendo en ese momento en particular con respecto a lo que te está pasando. Si ha sido la primera vez y piensas cosas como nunca nadie me va a entender, siempre piensan que exagero, etc. A lo largo de tu vida definirás una cantidad de objetivos. Los que no se cumplirán, los que no alcanzarás completamente y tendrás que lidiar con múltiples momentos de frustración. Esto te pasa a ti, pero también sucede así para todos. El asunto es que si estás presentando ansiedad o depresión, estos momentos de frustración serán más constantes, serán más profundos, te será más difícil reponerte a ellos y tu nivel de tolerancia será más bajo. Dale like a este video y suscríbete a mi canal. Acá encontrarás semanalmente más contenidos que te ayudarán si presentas ansiedad y o depresión. ¿Qué cosas hacen que la frustración sea más fuerte para ti? Son básicamente cinco las cosas que puedes estar haciendo y así estás aumentando la frustración y estás haciendo que sea más difícil. Primero, expectativas. Claro, si los objetivos que te definen son súper elevados, tú esperas lograrlo de manera sobresaliente, entonces tus expectativas son muy altas. Por ejemplo, tu objetivo es que tu pareja entienda completamente y a la primera lo que te sucede y que cambia a partir de ello. ¡Wow! Estás teniendo expectativas muy elevadas. Dos, voluntad. Si piensas que los objetivos se logran solo porque tú tengas fuerza de voluntad para lograrlos, cuando en realidad no solo se trata de eso, quizás es una pequeña parte. Muchos de sus objetivos también dependen de circunstancias particulares, habilidades que no son aún fuertes en ti, de la disposición y comprensión de otros, como en el ejemplo del que habíamos hablado. Tres, intereses. Al definir un objetivo de por sí, pensamos que es parte de nuestro interés. La realidad es que muchos de estos objetivos los definimos porque pensamos que debería ser así, porque así parece que los otros lo han hecho y no porque esté dentro de tu marco de intereses. Cuarto, actitud. Tu actitud es que quieres lograr o cumplir eso. Ya. O tu actitud es que te deben salir las cosas como le salió a esa persona de la que viste a su foto en Instagram. O tu actitud es de lo hago porque me toca. Esto afectará directamente tu nivel de frustración. Cinco, capacidad para resolver problemas. Son diversas las habilidades que requerimos para cumplir de los objetivos que nos planteamos y en gran parte tienen que ver con la naturaleza del objetivo, el tipo del objetivo. Sin embargo, cuando se trata de alcanzar objetivos, todos tienen en común que necesitas habilidades para resolver los inconvenientes que se presentarán en el proceso. Si estas habilidades son escasas en ti, más rápido llegará la frustración. Entonces, te pregunto, antes de ir a trabajar sobre la frustración, ¿tus expectativas son las adecuadas, las apropiadas? ¿Entiendes de todas las variables que pueden llegar a implicarse en tu objetivo? ¿Ese objetivo hace parte de tu marco de intereses? ¿Cuentas con una actitud saludable a la hora de trabajar por ese objetivo? Y por último, ¿tienes las habilidades para solucionar los problemas que de seguro puedes llegar a encontrar? Listo. Ahora sí, ya que tienes esto un poco más claro, te cuento 8 cosas que puedes hacer para manejar la frustración. Aquí va, no sin decirte antes una cosa. Uno, si tienes un diagnóstico de ansiedad, depresión, lo más seguro es que vas a requerir ayuda profesional para poder aplicar estas cosas. No porque tú como tal no puedas, sino porque ese diagnóstico y sus características lo harán muy complicado para que lo logres por tu cuenta. Y otra cosa, si tomas nota, te pones en la tarea de trabajar estas cosas de manera consistente, pero te das cuenta que no avanzas y que la frustración está en niveles altos y que está afectando varias áreas de tu vida, busca ayuda psicológica. Te dejo un link en la descripción de este video para que me contactes. Entonces, empecemos. Primera, responde qué te ha llevado a sentir frustración. Para esto te propongo que te ayudes en este análisis diligenciando este formato. Situación. ¿Cuál fue la situación que te ocasionó la frustración? ¿Qué reacción tuviste? Y acá escribe tu reacción en todos los sentidos. ¿Qué pensaste fuera de frustración? ¿Qué otras cosas sentiste y qué hiciste? Para luego diligenciar el espacio de qué exactamente fue lo que te ocasionó esta frustración. Y aquí busca de esa situación qué es lo que en realidad te está frustrando. Este ejercicio te ayudará, te dará una perspectiva nueva de lo que sucedió y te permitirá comprenderla mejor. Segunda, aceptación. Arrastras meses, años de frustraciones. Es importante que empieces a trabajar en la aceptación de la frustración como parte de tu vida humana. Que no dejes acumular frustraciones. Que las canalices y trabajes en el momento como tal que sucede. Tercero, aprende de tus frustraciones. Empieza por dar un paso atrás y respira. Pregúntate, ¿por qué no estoy obteniendo lo que me propuse? Es decir, evalúa lo que estás haciendo, el mismo objetivo y las variables implicadas en que lo puedas conseguir. Quizás este análisis te pueda llevar a que el objetivo era muy grande para el tiempo que tenías, que tenías unas expectativas muy altas. O a plantearte remodelar tu objetivo. Cuarta cosa que puedes hacer. Flexibiliza, claro, establece metas y objetivos y sé flexible tanto en el proceso como en ellos mismos para poder alcanzarlos. Ojo, acá no te estoy proponiendo que seas mediocre, no, para nada. Te estoy proponiendo que estés atento durante el proceso y hagas las paradas y cambios necesarios para analizar que debes modificar y ajustar. Quinta, reconoce tus límites y los de la situación. Últimamente escuchamos mucho esto de no te pongas límites, tú puedes conseguir lo que te propongas. Y esto se puede malinterpretar. Por ejemplo, tu objetivo es conseguir esa gerencia y estar en ese cargo en un mes. Te lo has propuesto, pero necesitas reconocer que ese cargo requiere de que hables muy bien inglés y aún estás empezando con ese curso conversacional. Y también existe otra cosa, la empresa está sufriendo reestructuraciones por la situación económica del sector. Por tanto, tu objetivo necesita ser replanteado y seguro requerirás pequeños pasos para lograrlo. Sexta cosa que puedes hacer. No temas decir, me frustra. Expresar tu frustración en parte te ayudará a hacer ese análisis del que te hablé desde el primer punto, ya que te permite reconocerlo y organizar todas las ideas que tienes en tu cabeza para participarle al otro de lo que te pasa. Séptima, levántate y sigue adelante. Esto significa que una frustración no debe detener tu vida, tus proyectos. Date tiempo y canaliza lo que te ha pasado. Permítete sentir todas las emociones que lleguen. No te juzgues. Valoriza los errores. Aprende el proceso y continúa. Y octava, pide ayuda. Ya te he mencionado en qué casos pedir ayuda profesional. En este punto me refiero a pedir ayuda a un amigo, a tu pareja, a un familiar. Si esa persona cuenta con creencias saludables, te ayudará a encontrar dónde posiblemente esté el problema. Aplica estas ocho cosas. Te permitirán manejar tu frustración. Esto es muy importante porque la frustración alimenta la ansiedad y la depresión. Por tanto, el no hacerlo puede significar que se agudice tu cuadro o que presentes una recaída. Déjame un like y dale click a la campanita para que te avise del siguiente contenido que subiré. Porque de esta salimos juntos.